Ya resucité, y esa es la garantía de que muy pronto, pero muy pronto, muy pronto. Aquí estoy de nuevo, intentando entrar a tu corazón. Muchas veces te he llamado, y no has querido hacerme caso. Si supieras que solo quiero ayudarte, ah, no me he presentado, yo soy Jesús. Hoy de eso quiero hablarte, quiero contarte una historia muy conocida. Y quiero que escuches, porque está en juego tu vida. Yo vine al mundo a cumplir una misión, a comprar tu salvación. Con mi sangre, tu redención, persecución. Yo tuve que sufrir, y hoy sigo sufriendo porque tú no me queres recibir. Es por eso que te pregunto, ¿por qué quieres seguir pegado a este mundo? ¿Por qué no vienes, caminas por mi rumbo? Si solo yo puedo llenar ese vacío profundo. ¿Por qué no me quieres aceptar? Solo te quiero ayudar, dame tu mano que contigo yo quiero caminar. Si por ti di mi vida entera, es porque te amo de tal manera. No quise vivir sin ti, más por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger. Solo entrégame tu ser, y te haré vivir. Te estoy llamando, por mucho tiempo lo he hecho, y caso no has hecho, y te sigo esperando. Todo será mejor si vienes conmigo, en mí encontrarás el mejor y verdadero amigo. Si quieres pide eterna, no busques otro modo. Solo en mí confía, que ya yo lo hice todo. Por ti pagué el más alto precio, y por favor te pido que ya no me hieras con tus desprecios. No quiero que toda esa sangre derramada, para ti, no signifique nada. Mira que me escupieron, me ignoraron, fui golpeado, y clavaron una lanza en mi costado. Fui burlado, con espinas coronado, como un pecador sin conocer pecado. Entregue mi cuerpo, en sacrificio vivo, limpiando tu maldad, para que estés conmigo. Escucha, lo que te digo, mira como está tu vida, dada, perdida, sin sentido. Yo quiero darte una vida nueva, sí, solo dame tu corazón. No quise vivir sin ti, más por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger. Solo entrégame tu ser, y te haré vivir. Así fue, me escupieron, me dieron latillazos, me crucificaron, y morí. Pero vencí la muerte, y al tercer día resucité. Y esa es la garantía, de que muy pronto, pero muy pronto, muy pronto. Pronto volveré en mi galardón conmigo, para buscar a mi pueblo, y quiero que estés conmigo. Yo no tardo mi venida, como han de decir, solo espero que tu vida entre en mi redil. Dame una oportunidad, para enseñarte la vida, la verdad, y la felicidad. De tal manera te amo, que di mi vida y te llamo, dime que esperas, para vivir a mi. No quise vivir sin ti, más por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger. Solo entrégame tu ser, y te haré vivir. Yo soy el caballero de la cruz, y nunca, nunca te obligaré a que me aceptes. Pero he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré, y cenaré contigo. Y te haré vivir. Ayudando todos tus sentidos. Revolución. Inicia tu mañana, con la fresca y restauradora palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, aquí, en tu programa, Voz de Cristo a las Naciones. Este primer día, primer mes del 2012. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted y yo hemos sobrevivido, ¿eh? Usted y yo, por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. Hay tanta gente que no alcanzó a llegar, hermanos. Hay gente que no alcanzó a entrar al 2012. ¿Verdad? Así como en la tierra prometida, hay gente que no llegó. Y hay gente que no llegó al 2012. Más sin embargo, usted y yo, aquí estamos. Gloria a Dios. Y por eso estamos contentos. Estamos agradecidos con Dios porque Él es el que nos ha cuidado, nos ha guardado. Y Él es el que nos seguirá guardando. Amén. ¿Cuánto lo creen? Nosotros somos un pueblo con promesa. Nosotros somos un pueblo que Dios tiene las bendiciones para nosotros. Amén. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero tenemos que esperar en Él. Tenemos que confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, abra su Biblia conmigo, por favor. Y ahí vamos a comenzar. Gloria a Cristo Jesús. En este día maravilloso. Y agradezco a Dios por este privilegio bueno que me permite estar aquí enfrente de ustedes este primer día de este mes. Y el primer servicio de este año, ¿verdad, Pastor? Gloria a Dios. Hace dos años prediqué en Estados Unidos también el primer servicio en la iglesia. Gloria a Dios. Y por eso glorifico a Dios también porque, bueno, nos permite estar aquí, ¿no? Quizás no es tan fácil. Hay que leer un poco la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, ¿no? Y no solamente cuando te va a tocar a predicar, no. Siempre. Siempre. Porque dice que ahí están las promesas, ahí están las bendiciones de Dios, pero tenemos que descubrirlas. ¿Cuáles son? Amén. Ahora subí entonces en el libro de Segunda de Reyes 7, 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. A ver si lo encuentro. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. ¿Lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Así dice el de usted? A ver, repita conmigo. No, luego se dijeron... A ver, leamos. Una, dos, tres. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Bien. ¿Ok? Y la segunda parte dice, hoy es día de buena nueva. Diga conmigo, buena nueva. Buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y vemos la nueva en casa del Rey. Enfoquémonos en esta parte que dice, hoy es día de buena nueva. ¿Cuánto lo creen? Hoy es día de buena nueva. Hoy es el primer comienzo, la entrada. Hoy es el primer día. Hoy es día de buena nueva. ¿Sabe por qué? Estamos entrando en los días de bendición que Dios tiene para nosotros. Tantas bendiciones que hay en este 2012. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que esperar. Tranquilo. Ya va a llegar. ¿Verdad? Si le digo a usted que le voy a dar un millón de dólares, ¿qué haría, hermana Estela? Bueno, está en la llave de mi carro. Si le digo que le voy a dar un millón de dólares, ¿qué haría? Dólares, ¿eh? No pesos. Esperaría. ¿Segura? Si le digo que se lo voy a dar en el mes de junio, aleluya. Una profecía ahí, a lo mejor el Señor le va a dar algo ahí. Y dice usted, ah, pero es hasta junio, hermano. ¿Por qué no me lo da ya? A veces nosotros queremos ya la bendición de Dios, ¿no? Pero Dios dice, esperar. Espérate, tranquilo. Pero hoy es un día de buena nueva. Y sabe que la palabra de Dios también son buenas, nuevas de salvación. Sabe que para nosotros los cristianos o los creyentes, lo que creemos en Jesucristo, siempre tenemos que andar con las buenas nuevas. Sabe que el mundo, y eso me estoy desviando un poquito del tema, pero sabe que el mundo, cuando sale en la noticia, hermano, pueden tomar sus lugares, disculpe. Disculpe usted. Cuando usted ve, no sé, X canal, X televisora, y dice, no pues, hubo tantos y tantos acá y tantos allá, y hubo un terremoto y murieron tantas personas aquí. Y usted solo escucha puras, malas noticias. Pero la palabra de Dios son las buenas noticias. ¿Amén? La palabra de Dios son las buenas noticias que podemos escuchar hoy en día. No hay ningún lado donde se pueda escuchar buenas noticias, solamente en la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación. Son la palabra infalible de Dios. La palabra que no tiene error. La palabra que no tiene contradicción. La palabra de Dios no se contradice en una parte con otra, no. Es, ¿por qué? Porque es la bendita palabra de Dios. ¿Amén? Así como están sentados, vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, en este momento, bendito Dios, que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por tus hijos, tu pueblo, todos y cada uno que estamos aquí, Señor, te agradecemos por este primer día, Señor, que tú nos has introducido, Señor, en este 2012, el año de nuestra bendición, Señor. El año, Padre Santo, donde veremos aún más de tu gloria, Señor, donde veremos aún más de tu unción, Padre Santo. En este día, Señor, nos entregamos. En este día, Señor, venimos con un corazón sincero delante de ti. En este día, Padre Santo, queremos entregarte todo lo que somos, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que hoy es un día, unas buenas nuevas de bendición, Señor. Sabemos, Padre Santo, que hoy, Señor, tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Bendito Dios, muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice a las autoridades. Bendice a todo aquel, Señor, que es Padre Cabeza de Familias, en mi página de Facebook. Dice, hay que reflexionar, hay que vivir en paz, hay que ayudar a otros. Dios, qué bueno, ¿no? Es una promesa que se está haciendo el hombre. Gloria a Dios. Ojalá y que la cumpla, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas nosotros prometemos cada principio de año? Cuando estaba en Estados Unidos el año pasado, dije, bueno, este año me voy a comprar una cámara de grabación, una XL2 de la Canon, de las más buenas, caras, ¿verdad? Una cámara de fotografía, me voy a comprar esto, y lo otro, y lo otro, y ese es mi lista, gloria a Dios. Pero no se la di a Santa, se la di al Señor. Le dije, Padre, esto es lo que yo quiero. Solamente tú eres el que tiene la última palabra, si se va a cumplir o no. Pero nosotros cada principio de año hacemos promesas, quizás con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, o qué sé yo. Y aparte de eso, otra de las promesas que hacemos, sabe que cuando se casa la gente, gloria a Dios, por los que se casan, ¿no? Bueno, miren lo que dicen, yo te acepto a ti, y dice el nombre de la persona, y prometo, oiga, es prometiendo, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Está haciendo, ¿qué? Una promesa. Pero no es ante Dios. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero se la está haciendo a alguien. Ahora bien, no solamente en un rito matrimonial se hacen esas promesas, ¿no? En una campaña electoral, que ya viene en próximo, ¿no? En este año. Gloria a Dios. Dios, ciudadanos de Abasolo, yo les prometo, pavimentar de Edén hasta Abasolo. Y todos, sí, vamos, vamos a votar por él, porque nos va a apoyar, ¿no? Gloria a Dios. Promesas. Promesas. Promesas, gloria a Dios. Al principio del año, como les digo, se hacen promesas. Quiero bajar de peso, ser mejor, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor ciudadano en la comunidad, ser mejor cristiano, qué sé yo, etcétera, etcétera. Hacemos promesas. En la presentación de un niño, los padres también dicen, prometo, instruirlo en la palabra de Dios, educarlo, ¿verdad? Tanto cristianamente como ayudarlo, que crezca en su conocimiento secular. Los padres, hacemos también promesas, gloria a Dios. Cuando se acepta a Cristo, aleluya. Señor, prometo ya no hacer más lo que yo hacía, ayúdame a cambiar, te entrego mi vida, prometo que ya no voy a decir mentiras, gloria a Dios. Hacemos promesas delante de Dios. Ahora bien, ¿cuánto de todo lo que hacemos, o de todo lo que prometemos, más bien, lo cumplimos? ¿Cuánto? A ocho, a ocho. Se fueron los amenes. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? ¿Cuánto de lo que nosotros les prometemos a... Ay, papá. No quería decirlo, pero tú me lo recordaste. ¿Cuánto de lo que nosotros decimos, padre, este año te voy a ofrendar, te voy a diezmar, de lo que tú me das, el diez por ciento es para ti? ¿Cuánto, cuánto de lo que nosotros decimos, o a veces decimos, Señor, te prometo que ahí voy a estar, aleluya. Y no estamos. Pero, ¿sabe qué? Dios nos da oportunidades, tantas. Si yo hubiera sido Dios, estuvieran quizás, hasta yo, reprobado. Pero como Dios, no hay como Él. No hay ninguno en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra, ni... No. Dios, su amor de Él es tan grande, que tiene misericordia para nosotros. Que nos cuida, que nos guarda. Que a pesar de que quizás se nos escapa por ahí una mentirita piadosa, como dicen, ¿no? Está bien, hijo, vente para acá. Mira, vamos a ponernos a cuentas. Sí. Dios, la misericordia de Dios es muy grande. Amén. ¿Me están, me explico? La misericordia de Dios es tan grande que nosotros no podemos entenderla. Y hay gente que dice, esta vez sí Dios no me va a perdonar. Sí, hermano. Sí te puede perdonar Dios. Pero, ¿sabes qué? Tienes que venir con un corazón sincero delante de Dios. A verdaderamente decirle, Señor, te he fallado. O te he estado fallando. Pero prometo no fallarte más. Y verdaderamente no hacerlo. Dios acepta eso. Acepta tu cambio. Acepta el perdón que tú estás dando a Él. Porque mira, Él mira tu corazón. Amén. Hoy es un día de buena nueva. Dios, Dios quiere que nosotros cambiemos. ¿Sabe que Dios? Y eso está más adelante. ¿Sabe que Dios es un Dios de cambios? Es un Dios que no es algo monótono. Algo monótono es algo de siempre lo mismo, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. A Dios no le gusta eso. Dios no le gusta eso. Él siempre busca lo nuevo. Lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Se acuerdan ayer? Lo nuevo. Lo nuevo. A ver, hoy, este año vamos a hacer algo diferente. ¿Sabe que? Cuando estábamos cantando, Dios me estaba mostrando que vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Pero también el Señor me mostró que vienen pruebas. Vienen pruebas. Vienen pruebas. ¿Sabe que para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, tiene que haber pruebas? Para que nosotros, verdaderamente, cuando la gente le diga, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Para que haya una victoria, tiene que haber, tiene que haber habido lucha. Nosotros, tenemos la victoria. Nosotros somos un pueblo con promesa. Y nosotros, este año, vamos a ver la gloria de Dios. Pero, ¿sabe qué? Hay que resistir al diablo. ¿Amén? Porque, no se crea, el diablo sabe que nosotros tenemos ya la bendición. Pero él va a tratar, a toda costa, tratar de vencernos. Tratar de agarrarnos esa bendición que Dios ya nos dio para este año. ¿Amén? Hay que perseverar, hermano. No hay que desmayar. ¿Amén? Las promesas de Dios, como dice la canción, las promesas de Dios mías son. Dígalo. Las promesas de Dios mías son. Eso que usted tiene en su corazón. Eso que usted, quizás, no ha podido ver en su matrimonio, en sus hijos, o en su familia. Esas finanzas que a lo mejor usted ha estado esperando y quizás no ha podido ver este año. Bueno, declárelo por fe. Declárelo por fe en su corazón. Que Dios le va a bendecir. ¿Amén? Mire, dice, dice esta ilustración que había un león durmiendo tranquilamente. Y por ahí se venía un pequeño ratoncito y se empezó a jugar ahí encima del león, ¿no? Y el león pues se despertó y que lo agarra y dice, ja, ja, ándale, ahorita te voy a dar. Se lo andaba comiendo. Le digo, espérate, espérate. No me comas, dice. Mira, yo prometo, dijo. Acuérdense, las promesas. Prometo, dijo, que algún día te voy a pagar lo que tú hiciste por mí. Y el león dijo, ¿cómo, cómo, cómo eso? Un pequeño ratoncito devolviéndome a mí el favor de que no lo maté. Porque el león se lo quería comer. Le dijo, espérate. No, no, no me comas. Y entonces, pasó. El león dejó ir al ratoncito. Lo tuvo de menos. Un día andaban unos cazadores y el león cayó en los lazos de los cazadores. Cayó. Y lo amarraron en un árbol. ¿Y sabe qué pasó? Escuchó, escuchó, el ratoncito andaba por ahí y escuchó, pues, el quejido del león, ¿no? Y dijo, voy a ver qué pasó. Y llega y el león estaba amarrado. Entonces, corriendo fue y mordió la soga. Y se escapa. Y dejó libre al león. ¿Cómo es que no iba a poder pagar el favor? Ahí le pagó el favor. Y la moraleja de esto es que nunca despreciemos nosotros las promesas de los pequeños. Amén. Amén. Las promesas. Las promesas de Dios. Nunca despreciémoslas. Porque las promesas de Dios, cuando Él dice, esto va a ser, eso es. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios hizo caer el diluvio por 40 días y 40 noches? Y después de unos días, dice que salió un arco iris, ¿verdad? Y dice Dios que Él hizo promesa con el hombre que ya nunca más iba a matar a la humanidad a través del diluvio. ¿Y cuál iba a ser la señal? Porque uno dice, no, oye, ¿de veras me vas a pagar lo que me des? Ah, sí. ¿Y cómo sé que me vas a pagar? No, pues, mira, te voy a dar mi reloj o te voy a dar algo a cambio. Dios le dijo por señal al hombre, mira, cuando tú veas el arco iris, quiere decir, acuérdate que esa es la señal. Amén. Esa era la señal de que Dios ya no iba a matar a la humanidad a través del diluvio. Gloria a Dios. Amén. Ezequiel 18, 30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué no quiero, porque no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Amén. Sabe que Dios nos quiere bendecir en este año. Sabe que Dios nos quiere usar en este año. ¿Cuánto logré? Más bien, ¿cuántos quieren que Dios les use en este año? Amén. ¿Usted quiere que Dios les use en este año? ¡Aleluya! Prepárese, prepárese porque Dios le va a usar en este año. Yo no sé ni de qué forma, pero Dios le va a usar. Amén. Dios le va a usar, pero hay una cosa que tenemos que hacer, que tenemos que, en la segunda parte del primer versículo que leímos, dice, convertíos y apartados. Dios, apartémonos de la impureza. Tratemos de hacer lo mejor posible. Hoy, Señor, si a lo mejor tuve quizás tentaciones, o a lo mejor, Señor, pasé donde a lo mejor quizás yo sabía que no debía de haber pasado y pasé. Señor, ayúdame a no volver a hacerlo, ayúdame a no volver a hacerlo, ayúdame a quizás, no sé, en la escuela o quizás algunos niños me quieren golpear o qué sé yo. Pero hay tantas cosas, perversidades en la vida. Como les digo el otro día, cada vez que pasa un comercial en la televisión, le aseguro que hay un mensaje detrás de eso. No me acuerdo de la palabra. ¿Cuál? Eso, eso. Eso, eso, dijo el chavo. Siempre hay un mensaje detrás de cada comercial. ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Nosotros tenemos que verdaderamente ser, no solamente oidores de la palabra de Dios, sino que dice la Biblia que convertíos y apartados. El que no se aparta, el que no se aparta, verdaderamente no creo que sea convertido. La palabra dice que tenemos que convertirnos y apartarnos de vuestras transgresiones. ¿Y qué es transgresión, hermana Pati? Transgresión es pecado. Transgresión es lo que a Dios no le agrada. Transgresión es como la iniquidad, lo que no le agrada a Dios. Amén. Lo que a Dios aborrece. Tenemos que apartarnos de nuestras transgresiones. Y no os será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un, ¿qué? Un corazón nuevo. ¿Por qué no le podemos pedir este año al Señor? Bueno, Señor, a lo mejor con el paso del tiempo quizás mi corazón se ha endurecido. O a lo mejor siempre he estado en tu casa y a lo mejor lo mismo. O a lo mejor, bueno, es hermano Antonio que predica de pecado y gloria a Dios, ¿no? Y a lo mejor nuestro corazón se endurece. Se vuelve algo monótono, ¿no? Hoy tengo que ir a la iglesia. Bueno, mañana también, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que nosotros nos vuelvamos monótonos. Dios tiene cosas especiales cada día para nosotros. Dios quiere que nosotros renovemos, no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón. Amén. Dios quiere que cada día, cuando vengamos a la casa de Dios, vayamos. Oh, Padre Santo, ¿qué tendrás para mí en este día? Yo sé que tú tienes algo especial. Señor, háblanos, háblanos. Y que tengas esa sed de querer venir a la casa de Dios. Amén. Me acuerdo que el pastor allá en Estados Unidos, una vez fue a, no sé si a Guatemala o El Salvador. Y dijo que, a las seis, si no estoy mal, a las seis de la mañana, hermano, Padre Santo. A las seis de la mañana era el primer servicio en ese lugar. Ya que no sabe qué. La gente estaba parada ahí, amontonada en la puerta, para entrar desde las cinco de la mañana. Ahí yo puedo ver que hay una sed de la Palabra de Dios. A veces nosotros nos volvemos monótonos. Hay algunos, bueno, aquí no es, pero hay algunos que dicen, ay, yo voy a ir, santo. Hay algunos que dicen, ay, yo voy a ir hasta cuando empiecen a predicar, pero hasta unos veinte minutos ahí, gloria a Dios. Ya nos vamos rápido, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Dios toca nuestro corazón hasta en alabanza. ¿Sabe por qué? En alabanza, ¿qué? Se mueve el poder. A veces, a veces, cuando está la Palabra de Dios, ni caso le hacemos, ¿no? Pero cuando empiezan a ministrar, ahí empiezas a temblar, ¿no? Pues, ¿sabe qué? La presencia de Dios te está tocando. A veces, cuando está la predicación, ay, cómo te estás durmiendo, ¿no? Gloria a Dios. Pero cuando viene la ministración, Dios te empieza a tocar ahí, porque el fuego de Dios se mueve en alabanza también. Amén. No despreciemos la alabanza de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Marcos 2.22 Y nadie echó vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Sabe que Dios, en este año 2012, nos quiere depositar ese toque. No más, no más prueba tantito del poder de Dios. Pero, ¿sabe qué? Pero, ¿sabe qué? Dios no puede echarlo en vasos sucios. Dios quiere que nosotros nos purifiquemos para que Dios nos pueda usar. Dice la palabra, lo que acabamos de leer en Marcos 2.22. Si tiene con qué anotar, anótelo. Marcos 2.22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dios no puede depositar de su fresca unción en nosotros si nosotros no estamos santificados delante de Dios. Dios no nos puede usar si nosotros no venimos rendidos delante de Dios y entregar todo lo que somos para que Dios nos limpie y nos use. En el plato que yo comí ayer, ¿alguien comería ahí otra vez? ¿Quién sabe? No creo, ¿no? ¿No? ¿Qué haría usted? Fuera a lavarlo. ¿Por qué? Porque ya fue usado. Es un plato sucio, ¿verdad? Y usted, por más fuerte que sea, a lo mejor va a decir, no pues, oye, ¿cómo voy a comer ahí? A lo mejor el hermano está enfermo, aleluya. Reprendo la enfermedad. O a lo mejor, ¡qué asco, no! Bueno, cuando menos lo voy a enjuagar. Pero, ¿sabe qué? Dios también es lo mismo. Dios no puede usar vasos sucios. Dios quiere usar vasos limpios. Yo sé que aquí hay vasos limpios. Dios te quiere usar, hermano, hermana. Joven, jóvenes. Dios les quiere usar en este año. ¿Sabe que hay tantos jóvenes que se están perdiendo? ¿Sabe cuántos jóvenes que a lo mejor se embriagaron en este fin de año? ¿Sabe cuántos jóvenes que a lo mejor ya no respiraron el aire del 2012? ¿Ustedes van a ser como esas, esas, eso? Como esa llama de fuego que Dios va a empujar, que Dios va a catapultar. ¡Vámonos! Dios, los guerreros de Cristo. Amén. Nosotros somos llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Algunos serán pastores. Algunos serán profetas. Aleluya. Algunos serán maestros. Algunos serán doctores en la palabra. Padre Santo. Algunos serán apóstoles. Algunos serán misioneros. Yo no sé. Pero si usted dispone su corazón, Dios les va a bendecir. Amén. ¿Cuántos quieren disponer su corazón en este año? Amén. Dice el libro de Ajeo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabe que el 2011 nos dejó tantas cosas, no? Como dice esa canción fea, que yo no olvido al año viejo. ¿Cómo es? Esa. Bueno, la idea es esa. Pero, ¿sabe qué? Tantas bendiciones que nos dejó el 2011. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? La gloria postrera será, de esta casa será mayor que la primera. ¿2011? Hermanos, ¿2011? Pasó. Vienen nuevas bendiciones. Vienen nuevos retos. Vienen nuevas cosas a nuestras vidas. A este ministerio. A cada uno de nosotros individualmente. Vienen nuevas bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vienen nuevas cosas a nuestras vidas. Porque lo pasado, pasado. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice el Señor, hago todas nuevas. Amén. Dios no es monótono. Dios hace todas las cosas cada vez. Va renovando. Nos va renovando. Nos va renovando. Nos va cambiando. Pero no cambiando a mal. Sino cambiando a bien. No cambiando a mancharnos más con el pecado. No. Nos va cambiando a una mejor forma de vivir. De vivir en santidad delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en conclusión, mis amados. Enseguida regresamos con más de tu programa. Revolución. Con el pastor José Cardona. Revolución. Lo nuevo lo encuentras en Revolución. Con el pastor José Cardona. Es mi anhelo y deseo adorarte más y más. No te tengo. No suspendo el acercarme a tu verdad. Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado. Mi Dios. Seguiré tras de ti. Seguiré tras tus pasos. Tú solo, tú, solo tú. Me elevas a soñar. Tú solo, tú, solo tú. Me enseñas a volar. Tú solo, tú, solo tú. Te doy hasta de mi amar. Tú solo, tú, solo tú. Me elevas a soñar. Tú solo, tú, solo tú. Tú solo, tú, solo, solo tú. Tú solo, tú, solo tú. Mi camino. Mi destino. Lo encontré en tu corazón. Cada noche me dice que estás escuchando mi alma. Y te doy hasta de mi amor. Y te doy hasta de mi amor. Y te doy hasta de mi amor. Tú solo, tú, solo tú. Tú solo, solo tú. Solo, solo, solo tú. Solo, solo, solo tú. Y brillan tus rayos de amor y escucho esta gracia que me hace amarte más. Tú solo, tú, solo tú. Tú solo, tú. Tú solo, tú. Me enseñas a volar. Tú solo, tú, solo tú. Me enseñas a volar. Te doy hasta de mi amor. Tú solo, tú, solo tú. Que activas tu corazón. Solo, tú. Solo, solo, solo tú. Solo, tú. Solo, solo, solo tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Jesús. Y mi salvación. Mi único amor. Mi único amor. Eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Tú eres todo el poderoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Tú eres todo el poderoso. Tú eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Tú eres grande y majestuoso. Tú eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo el poderoso. Tú no hay nadie como tú. Tú eres ese. Amoroso Señor, incomparable es tu belleza, todos admiran tu hermosura, es que no hay nadie como tú. Los cielos cuentan tu gloria, la mar declara tu grandeza, entre los bosques tu belleza, es que no hay nadie como tú. Quiero vivir eternamente adorando de ti, pasar pensando día y noche en tus grandezas Señor, ese es mi anhelo de vivir, solo pensando en ti. Es que te amo y Señor, sin ti no puedo vivir, quiero vivir eternamente adorando de ti, pasar pensando día y noche en tus grandezas Señor, ese es mi anhelo de vivir, solo pensando en ti, es que te amo y Señor, sin ti no puedo vivir. Amoroso Señor, sin ti no puedo vivir. Amoroso Señor, incomparable es tu belleza, todos admiran tu hermosura, es que no hay nadie como tú. Los cielos cuentan tu gloria, la mar declara tu grandeza, entre los bosques tu belleza. Enseguida regresamos con más de tu programa, revolución, con el pastor José Cardona, revolución.